Música Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido e indigno el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de satán Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Música Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Música Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Aleluya Llegando al mes de la gloria la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas que esto ha hecho para mí, dice, vámonos, nos gozaremos en la presencia de Jesús, más allá del cielo azul, gloria a Dios. Música Aleluya Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad, ¿cuántos dicen amén? Música Libertad Porque ahí siempre hay libertad, aleluya Música Libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ¿cuántos dicen amén? Música ¿Dónde está el Espíritu de Dios? 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 Música 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 Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo, tan grande fue el amor de Dios. Música Que a su hijo que a su hijo que a su hijo, yo soy testigo, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo, tú tienes que venir a Jesucristo. Si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte Mas la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre, alábale porque vive Alabado sea Dios, santo es el Señor Tu tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música 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 Gracias por ver el video 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 A través Gracias por ver el video 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 Porque Que la gloria Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Mirad cual amor Que seamos llamado a los hijos de Dios Mirad cual amor Que yamos llamados los hijos de Dios por esto el mundo ya no nos conocí porque a el tampoco Tampoco no le conoció Por este mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Míralo que hizo mi Jesús Míralo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Míralo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavaste la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavaste la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá Vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá Vencerán Vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, 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 ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderaste de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderaste de ti Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Recibe la honra, la gloria y la alabanza, oh Señor Jesús Siento el fuego en la mañana, siento el fuego al mediodía Siento el fuego por la noche, siento el fuego todo el día Siento el fuego en la mañana, siento el fuego al mediodía Siento el fuego por la noche, siento el fuego todo el día Pero que lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego todo el día, y juego todo el día Y juego todo el día Y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego todo el día, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Un besito para papá 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 Pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego todo el día Pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios De día a columna de nubes, de noche a columna de fuego De día a columna de nubes, de noche a columna de fuego Juego, juego, juego queremos hoy Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve por allá Se mueve, se mueve por allá Y mi boca se llenará de alabanza para Jehová Y mi boca se llenará de alabanza para Jehová Se mueve, se mueve por allá Se mueve, se mueve por allá Se mueve, se mueve por allá Esas palmas que se oigan fuerte Esas palmas que se oigan fuerte Fuerte, fuerte, fuerte para Jehová Fuerte, fuerte para Jehová Llegó, 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 llegó el avivamiento Llegó, 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 llegó el avivamiento Sopla y lloba, sopla y lloba Llegó, 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 llegó el avivamiento Llegó, llegó, llegó el avivamiento Cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero mi Cristo las quitó Cadena tenía yo, cadena tenía yo Cadena tenía yo, pero mi Cristo las quitó Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya Cristo las quitó Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya Cristo las quitó Desata, desátate, desata, desátate, desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desata, desátate, 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 desátate Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo Pero mi Cristo las quitó Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya Cristo las quitó Ahora que ya soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas ya Cristo las quitó Desata, desátate, desata, desátate, desátate, desata, desátate, desátate, desata Desátate, 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 desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desátate, 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 desátate Música Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Y así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Y volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Y volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes A su iglesia levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Espíritu Santo ve Y llena mi vida 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 Ahora Y llena mi vida Ahora Y llena mi vida Ahora Y llena mi vida amor, y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Música 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 Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para el, solo para el, solo para el, solo para el Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David 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 Y danza como David